Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí muriéndome de calor, en verano no se puede grabar de verdad Hoy os traigo un haul de primor Aquí viene la factura, que ahora lo mandan así, tipo pegatina Y el paquete viene así Si escucháis ruido, lo siento, pero el ventilador lo tengo aquí abajo Era para que lo tuviera aquí dándome en la cara, pero ya sería demasiado ruido Bueno, mirad, como siempre os enseño así, por encimita todo lo que viene Son poquitas cosas, pero interesantes Lo primero que vamos a sacar de aquí, por ejemplo, esto mismo Esto fue una de las cosas por las que hice el pedido Esto es de la marca W7 Go for Glory Y esto es una paletita de iluminadores de la marca W7 Que se supone que esto imita a una de Laura Mercier La voy a abrir porque tengo muchas ganas de abrirla Porque en internet ya sabemos que no se aprecian bien los colores Mirad, son todos iluminadores Trae cuatro iluminadores pequeños y dos iluminadores grandes Trae uno blanquito, uno más rosadito Uno doradito que es precioso Otro doradito súper dorado Que eso, por ejemplo, para haceros un look Y ponerla en el centro del párpado tiene que estar súper bien Un naranjito y uno marroncito Yo realmente, a mí me encantan los iluminadores y todo Ya lo sabéis Pero realmente después soy muy light a la hora de ponérmelo Porque cuidadito con el glow, eh Aparte es súper chula, muy coqueta Me han puesto un packaging muy bonito Una chica ahí con un tocador, con una lámpara Como si estuviéramos nosotros nuestro tocador Ahí, todo muy bonito con esos de fondo Seis iluminadores por cuatro euros Estupendo Lo siguiente que saco por aquí Es esto de aquí De la marca Bourjois Hace por lo menos un año que estaba viendo estos que son Como tabletitas de chocolate De Bourjois Y además huele a chocolate, no creo A ver Que está bien encerradito Como es lógico ¿Veis? Son... Es un bronceador Ahí pone Bourjois Huele a chocolate Vamos yo Esto Esto Os lo he visto muchísimas A muchísimas chicas Con otro packaging Porque esto es de una edición Limitada de esto Este es el Festival Tropical ¿Veis? Edición limitada Que es el packaging Hay otro que trae contorno e iluminador Está súper chulo Que es el que yo quería Pero este me apareció En sugerencias De esto de Primor Que os sale aquí abajito Pone sugerencias O descuento O algo así Tenía un precio Como de 14 o 15 euros Y estaba Este estaba por 8,95 euros Otra cosita Que sacamos Por aquí Es Vale He comprado Esta de L'Oreal En la nude Magic Cushion Que se ha puesto Tan de moda Ya sabéis Que yo Intento comprar Lo mínimo posible De L'Oreal Pero es que esto Está teniendo Tan buenas críticas Y está Tanta fama De chico Que he visto Que lo recomiendan Que dice Que es ligerita Pero que cubre muchísimo Patatín y patatán Y en Primor Es donde más barata La he visto Esto tiene un precio De 13,99 euros Ya me he cogido El tono 09 Viene así Con un espejito Eso trae una Bolita Y se le levanta La tapita Y bueno Viene cerrada Pero aquí Por lo que se ve Trae como una esponja Impregnada Con lo que es el producto El packaging Un poco guarro De estos de espejo Que en el momento Que le pones el dedo Se queda marcado Y pese que es de L'Oreal Pues yo quería probarlo Os contaré A ver que tal funciona Esto Ya lo iremos probando Lo siguiente Que sale por aquí A ver Es esto De Fiaja O Yaya Según como ustedes Le digáis Que esto es Un spray corporal Refrescante Con mentol Y vitamina C Esto huele Súper bien Esto se lo he hecho Tiempo A Bayer Incluso le hice Una En el snapchat Le hice Una captura Porque decía Que esto olía A gloria bendita Y la verdad Y la verdad Que no se ha equivocado Porque realmente Huele muy bien Cuando algún producto Tiene mentol Pues me da como Miedo Porque el olor a mentol Me es muy agradable Pero como tiene vitamina C Y dijo que era cítrico Que no olía mucho Mentol Me ha encantado Esto tiene un precio De 3 euros Con 49 Mililitro Huele muy bien Pone que es un spray Recorporal Refrescante Con mentol Y vitamina C Hidrata eficazmente Refresca Y tonifica la piel Proporciona una fragancia Refrescante De tamarindo Y naranja verde Es un producto ideal Para los calurosos Dio de verano Ese día Amigo mío Es hoy Porque no me vea Tulaga Lo que hace Lo siguiente Que saco por aquí Vale Mirad No sé si os suena A más de una Seguro que sí Es una funda Para móvil De la marca Cruzet Que es un chico Que yo sigo Hace mucho tiempo Que es de aquí De Cádiz También Se llama Álvaro Tiene un canal De belleza Y la verdad que A mí me encanta Porque es muy original Muy divertido Muy enérgico Y saco una línea De fundas de móvil A mí me encantan Las fundas de móvil Ya lo sabéis Casi todos los pedidos De aire spray Que yo hago Siempre una funda de móvil Cuando no es de mini Es de corona Y cuando no Y a mí Cuando él Yo hace mucho tiempo Que lo sigo Y cuando él Sacó su línea De esta De peonia A mí me encantó Porque es que Tiene unos colores Muy bonitos Y aparte No sé si Lo habéis visto Por Instagram Yo compré Unas bolas Así de peonia En el chino Para hacer Las fotos De Instagram Que si me seguís Por Instagram Lo habéis visto Y cuando Vicky Primor Había traído Su marca Y estaba Esta carcaza Pues la verdad Que no me lo pensé Porque Ya que A mí me gustó mucho Y cuando la quise Comprar En su día Pues no la había Y me encantó Entonces pues Aparte de apoyar Al compañero Que con su línea De carcazas Son 9 euros Con 95 Pero la verdad Si yo antes Me lo gastaba en tabaco Y era malo Para mi salud Pues esto por lo menos Me lleva el móvil Que divino Así que Lo he cogido Lo siguiente Que sale por aquí Ah Era esto Esto Son los parches Aquí pone Simpáticos Parches anti ojeras Que revitalizan La zona del contorno De los ojos Ya sabéis Que yo estoy probando Cositas de cosmética Coreana Que muchas de vosotras Me dicen Que eso no hace nada Otras que sí Otras que no Pero Es que Te lo ponen ahí Con los packaging Y tú picas Picas Pues esto Lo tengo que probar De modo de empleo Abrir el sobre Y aplicar el parche Sobre el contorno de ojo Dejar actuar durante 10-20 minutos Y retirar Yo digo que Yo siempre me dejo Esto Siempre me lo dejo Hasta que se reseca ¿Sabéis? Para aprovechar bien El producto De 1,50 euros Está súper bien Ya sabéis Que este tipo de cosas Suelen ser baratitas Las mascarillas Y todo eso Y bueno Solamente compré uno Esto siempre está agotado Pero compré uno Porque quiero probarlo Y si veo que no me hace nada Pues para que quiero más Ahí en el cajón ¿No? Este que sale por aquí Voy a sacar los dos Porque son lo mismo Compré estos dos paquetes De toallitas de mano Ya sabéis Que yo Me encanta Tener toallitas Y utilizarlas Y yo constantemente Pues me estoy dando Para los Para los Las muestrecitas Para refrescarme Para limpiarme la mano Y todo eso ¿No? Aquí pone Toallita húmeda antibacteriana Para manos Esta es de arándano Y esta es Exactamente lo mismo Pero de cereza Es de la marca Aroma Trae 15 toallitas cada una Y esto cuesta Un eurito cada uno Y por último Que es el regalito Que suele mandar Primor Es un esmalte de uñas Me ha mandado Me ha mandado Un botecito De estos De uñas de caviar Negro y turquesa Que sinceramente Esta técnica Para mi uña No No me gusta Me podían haber Mandado un esmalte De uña Un pigmento O algo Pero bueno Acaba yo regalado No se le mida al diente Y por lo menos Han tenido el detalle Que no tienen por qué Viene un botecito De cristal Es de la marca Accessorize Y listo Así que nada Truqueros y truqueras Este ha sido El pedido a Primor Son poquitas cosas Pero interesantes Sobre todo Que yo quería probar Lo de L'Oreal Esto que estaba de oferta La paletita de iluminadores La verdad que Para mi es buena compra Hasta tengo accesorio De móvil Así que fijarse Súper buena compra Así que nada Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas No aguanto más el calor Y esto es notorio Así que nada Que muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Tengo hoy aquí A lo Vilma Con mi Coletero de Peluchito de leopardo Y nada Y que como siempre os digo Nos vemos muy prontito En un siguiente vídeo Chao Tchau Tchau Ha 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 H Gracias por ver el video.